Ante la apertura del Mercosur, Uruguay no puede darse el lujo de estar dos años debatiendo si cierra o no un TLC y debe ser más proactivo. Así lo dijo a BTV Noticias el analista internacional Nicolás Albertoni ante el anuncio que hicieron los presidentes de Argentina y Brasil respecto a sus intenciones de modernizar el funcionamiento del Mercosur. Albertoni se refirió también a los riesgos y oportunidades que podría traer para Uruguay esta flexibilización del bloque económico. El presidente brasileño Jair Bolsonaro y su homólogo argentino Mauricio Macri se reunieron este miércoles en Brasil y anunciaron en una conferencia de prensa que uno de los temas centrales de la conversación fue sobre el rumbo que tomará el Mercosur. Los presidentes comunicaron así que acordaron modernizar el bloque económico. Bolsonaro dijo que su propósito es que el Mercosur tenga relevancia y sentido y que con el presidente Macri concuerdan que es necesario iniciar nuevas negociaciones con flexibilidad y creatividad para recuperar el tiempo perdido. BTV Noticias habló con el analista internacional Nicolás Albertoni quien profundizó en qué implica concretamente esta intención de los gobiernos de Argentina y Brasil. La flexibilización pasaría lisa y llanamente por dejar a que sus cuatro miembros puedan negociar a diferentes velocidades, vamos a ponerle así, no necesariamente bilateralmente porque efectivamente si un país o dos o tres países querrían sumarse a una negociación en conjunta, esta nueva plataforma que parecen sugerir no la impediría. Entonces esta sería la nueva lógica que proponen. Todo esto sin perder los beneficios ya existentes entre los cuatro miembros. Albertoni se refirió además a cuál debería ser la postura de Uruguay ante este escenario. Tanto Uruguay como Paraguay creo que deberían estar más proactivamente en estas conversaciones y no solamente enterarnos casi que por las noticias en cuál es el futuro comercial del Mercosur, que por ende es el futuro comercial hasta el día de hoy por lo menos de países también como Paraguay y Uruguay. A su vez realizó un análisis acerca de los desafíos que representa para Uruguay esta intención de Argentina y Brasil. Si esto queremos que no se transforme en un Brexit, si toda esta situación que se abre en el Mercosur no se transforme en un Brexit, y si en oportunidades concretas, lo que hay que dar es señales muy claras, primero el resto del mundo, de cuál es efectivamente esta visión de modernización que se quiere dar, y también los exportadores. Porque no podemos darnos el lujo, no se puede dar el lujo un país como Uruguay de que mañana puede avanzar una negociación Brasil o Argentina con un país importante que puede ser cualquiera en el mundo, y en Uruguay pasar dos años debatiendo de si cerramos o no el acuerdo. Esta situación puede hacer que nuestros socios comerciales puedan transformarse fácilmente si no hacemos nada en Uruguay, en nuestros competidores. Uruguay sí yo creo que está preparado para salir y mirar y tener una estrategia de injerción, si así de alguna forma el gobierno lo pretende, pero no del punto de vista de los tiempos que ha llevado estos debates en la interna del partido de gobierno. Esa es la principal amenaza, no es un tema de escala, porque países en el mundo han mostrado que siendo pequeños igual se pueden mostrar y concretar acuerdos importantes.